En el marco de las manifestaciones públicas en los últimos días se realizaron marchas en el sector suroriente de la ciudad y en una de estas manifestaciones al parecer algunos vándalos haciéndose pasar como manifestantes ingresan violentamente a la alcaldía local del sector y además hurtaron y dañaron algunos elementos a su paso. Asimismo los antisociales vandalizaron el caico lechera y saquearon algunos establecimientos de comercio en el sector. Luego de presentarse hechos vandálicos donde afectaron la alcaldía local, el caico lechera y establecimientos comerciales del sector de la calle 17 mediante actividades de vecindario se logra recuperar elementos que habían sido hurtados. Hacemos la invitación a que nuestra comunidad nos siga apoyando, nos siga colaborando con la información para dar con la totalidad de los elementos que fueron hurtados en esta alcaldía.